Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Se va de Santos Laguna? Fentanes reveló el futuro de Omar Campos. Hace unos días, algunos medios nacionales indicaron que Omar Campos, lateral de Santos Laguna, estaba en la mira de dos equipos de Europa. Uno de ellos era el Feyenoord. Sin embargo, esa puerta se ha cerrado, quedando como única opción el Anderlecht de Bélgica. Campos es uno de los jugadores más prometedores que tiene en cuadro de la comarca, por lo que su partida a Europa no está tan lejana. Incluso, podría darse este mismo verano, ya que todo se está acomodando. El Anderlecht está por cerrar la salida de Sergi Gómez al Manchester City, por lo que están en busca de un lateral. De acuerdo con Karine News, el cuadro belga maneja dos opciones, el mexicano y Joe Talking, jugador del Red Bull de la MLS. En conferencia de prensa, Eduardo Fentanes, estratega de Santos Laguna, habló sobre el futuro de Campos, señalando que la directiva no ha hablado con él sobre una posible salida, por lo que cuenta con el lateral mexicano para los siguientes partidos, destacando el nivel que ha mostrado. Por otro lado, hablo de la lesión de Doria, y es que no existe un pronóstico exacto acerca de la lesión del zaguero brasileño de Santos Laguna. El técnico albiverde, Lalo Fentanes, confesó que el amazónico continúa con problemas en el tobillo derecho que lo ha marginado de los dos últimos duelos de la apertura 2022. Siguen nuestros doctores apoyados en especialistas, haciendo este trabajo de recuperación con Mateus, buscando que esté lo más pronto posible, dijo el estratega de los guerreros, ayer jueves en el TSM. A pesar de ya haberlos enfrentado en la pretemporada, el duelo ante Tigres será especial para Fentanes, al ser la primera vez que le toca enfrentarlos como estratega en el Volcán, donde espera conseguir un buen resultado. No se planea distinto, forma parte de la planificación normal. Sabemos que al final es uno de los estadios que está lleno y su afición se hace presente cada partido. Le da un contexto distinto. Sería muy bueno que todos los estadios en México estén así, con ese entorno y asistencia. Pero como rival, cuando tienes esa presencia, es un factor motivante, expresó. Por último, Salvador Mariscal es seguido por equipos españoles y portugueses. Santos Laguna se ha convertido en una de las mejores canteras del fútbol mexicano en los últimos años, siendo uno de los equipos que más ha debutado y que más jugadores tiene en el viejo continente. De acuerdo con la página, Único Santista, el mediocampista mexicano Salvador Mariscal, quien fue uno de los que más destacó con el combinado nacional en el Premundial Sub-20, es seguido de cerca por equipos de Portugal y España, por lo cual podría sumarse a Arteaga, Muñoz y Sánchez, como jugadores surgidos del cuadro lagunero en el viejo continente. Información de MD Sports, desde Europa, reporta que uno de esos clubes sería el Boavista de la Liga NOS, quien estaría buscando la sesión del jugador de 19 años con opción a compra. Recordar que hace dos años, el Boavista pidió el préstamo de Alejandro Gómez, central subcampeón del mundo sub-17 de enero de 2019. Sin embargo, no logró convencer al conjunto lusitano, por lo que tuvo que regresar al Atlas.